Oh yeah, ah 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 oh yeah, ah 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 oh yeah Quisiera volverte a ver una vez más Acariciar tu piel, volverte a besar Quisiera volverte a ver una vez más Acariciar tu piel, volverte a besar El tiempo va pasando y yo sigo insistiendo Tu sexy movimiento, me ene el cuerpo lento Me tienes bien atento, preso de tu dulzura Cuando acaricio tu cuerpo y te tengo ahí de estuda Entre estas sabanas, entre estas cuatro paredes Es otra dimensión, otros son los placeres Un choque de dos mundos, en menos de un segundo Penetro yo tu cuerpo y llego a lo profundo Dulce Venus, el color de tu cabello Dibujando un collar con mis labios en tu cuello Acariciarte lentamente, disfrutar cada minuto Que sientas lo que siento y salgamos de ese luto Tu amor me deja en bruto, a tu lado disfruto A veces siento comportarme mami como un puto Pero tener tu compañía, que seas tu mi guía Hace que tenga más sentido esta melodía Me soportas cada día, mañana, tarde y noche Aguantas mis manías, incluso mis reproches Palabras que tiramos a veces ya sin sentido Puede que suene cursi pero me flecha ocupido Tu cuerpo esculpido, he ido y he venido Ahora solo digo yo no me doy por vencido Eso lo sabes bien, que a ti me tienes bien Que esta historia, nena, empezara recién Quisiera volverte a ver una vez más Acariciar tu piel, volverte a besar Quisiera volverte a ver una vez más Acariciar tu piel, volverte a besar El que me tienes desvelado, helado Y este corazón que cuadro lo has dejado Como la promesa que has jurado En este tiempo donde el humo me ha habitao Sé que te has enamorado Estos ojos rojos que todo su amor te ha dado Sigo yo tirando los dados Para saber si podré volver a verte Quiero yo tenerte, muy suave tocarte Baby, mis manos en tus curvas de alisarte Yo si puedo amarte, de noche secuestrarte Para un beso robarte No va, yo puedo darte Mi vida sin vacilarte Si solo quieres tú Si solo quieres tú Si solo quieres tú Quisiera volverte a ver una vez más Acariciar tu piel, volverte a besar Quisiera volverte a ver una vez más Acariciar tu piel, volverte a besar Sivirte a besar Sobre en el escenario Quisiera volverte a besar Quisiera volverte a besar